Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de fisiopatología cardiovascular. Muchas de las cosas que voy a tratar ahora están tratadas en varios capítulos de este libro, El Port. Y lo que sí le voy a recomendar es que esta clase está fuertemente basada en este video de YouTube. Vamos a ver, como siempre, es bueno tener una mirada de qué pasa con las enfermedades relativas al corazón en el contexto chileno. Mucha de la información que uno encuentra en los libros, particularmente El Port y cualquier otro libro de fisiopatología, siempre hacen referencia a datos gringos, fundamentalmente. Entonces vamos a echar un vistazo un poco a la realidad nacional en la primera parte. Y vamos a ver las enfermedades del corazón, particularmente la que tiene más prevalencia, que se llama enfermedad de la arteria coronaria, la cual genera una serie de patologías, pueden estar todas esas presentes o no. Y vamos a ver cuál es el caso particular de cada una de ellas en esta primera parte. Y nos vamos a centrar en esto porque es la que tiene más importancia. Y vamos a dejar el resto de cosas chicas como para la próxima semana, con las cosas de menos frecuencia. Entonces, algo que vamos a repetir a lo largo de esta clase en varias ocasiones, es el tema de los factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares y nos vamos a fijar particularmente en algunos de ellos. En términos de los estudios epidemiológicos que hay, aquí esto hace referencia a datos del mensal, que ya hemos visto en casos anteriores que no son tan actualizados. Hay factores que son súper importantes para las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión arterial, el sedentismo y todas las cosas que trae como consecuencia, el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, esta distribución, por el tema de malnutrición, cosa que claramente ha sido develado con fuerza en esta pandemia por el sedentarismo obligado al cual fuimos sometidos durante varios meses. Hemos subido de peso acá y el problema surge cuando eso va acompañado de otras afecciones que pueden ser de tipo idiopática, es decir, de causa no conocida como la hipertensión arterial. Estas mezclas de factores de riesgo que se suman, aumentan, valga la redundancia, el riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y el tabaquismo también es un factor súper importante por razones fisiológicas que vamos a ver en un rato. Lo interesante de esto es que si vemos este gráfico acerca de las tasas de mortalidad de enfermedades isquémicas del corazón, es decir, de reducción de irrigación al músculo cardíaco, al miocardio. Si vemos, ha ido disminuyendo, afortunadamente, la tasa de muertes por 100.000 habitantes. Y fíjense que tiene valores súper altos. A ver, el gráfico del mensal, me imagino que se refiere a porcentaje. No, no, esto está muy raro. Ah, no, sí. Pueden ser muertes, casi 1.000 habitantes, 70% de las muertes. En el año 1997 tendrían que ver con enfermedades isquémicas. Me parece un poco alto, ya. No sé cuál es, aquí no está en la unidad de esto. Pero lo que sí muestra es una tendencia a la baja, ya. Y la mala fortuna de nosotros los hombres, siempre tenemos una tasa de mortalidad asociada a la enfermedad isquémica más alta que la mujer, es notablemente más alta. Pero lo interesante, lo que hace énfasis gráfico, es que ha habido una baja, digamos, sostenida, bastante lineal, desde la década de los 90 hasta los 2000, pero aquí, interesantemente, esto se ha estancado. Uno pensaría que sería bueno que esto fuera disminuyendo, pero aquí se ha ido estancando. O sea, y también fijémonos un poco en los años, obviamente aquí no está considerada la pandemia. O sea, algo indicar que, por ejemplo, factores de riesgo no han podido ser bajados. Profesor, buenos días. Buenos días. Usted dijo que los hombres tenían una tasa asociada de mortalidad isquémica más alta que la mujer. ¿Por qué razón? Bueno, de eso vamos a conversar en unos minutos, pero se refiere básicamente que ustedes tienen estrógenos. Y los estrógenos tienen, dentro de los efectos que tienen, es que son vasodilatadores. Eso hace que las mujeres en promedio tengan una presión arterial más baja que los hombres. Entonces, no es que todos los hombres seamos hipertensos, pero más bien el promedio poblacional de las mujeres que tengan una presión más baja es como tener una menor hipertensión, por decirlo así. Y la hipertensión, por motivos que ya vamos a ver, está estrechamente relacionada con la enfermedad del corazón. Pero eso, como ustedes saben, ese efecto protectivo de los estrógenos es solamente hasta la menopausia. O sea, todas las mujeres premenopáusicas tienen un cierto nivel de protección de enfermedades cardiovasculares. Y después de la menopausia, aparentemente no tengo el dato, sino que lo que empieza a pasar es que se igualan los riesgos, ya, postmenopausia. Así que eso es respecto a los estrógenos. Y aquí vamos a volver a nuestro querido amigo, que es el Instituto de Métricas y Evaluación, ya, que ya les conté la historia financiada por la Fundación de Bill Gates. Y vamos a jugar un poco con estos datos y ver particularmente la incidencia de los factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, ya. Ahora, y aquí tenemos este sitio que ya habíamos jugado un poco con esto, ya. Entonces vamos a configurar algunas cosas para ver un poco los factores de riesgo asociados a los grupos etarios. Vamos a ver primero ustedes que son jóvenes, ya. Vamos a ver cómo es la realidad de ustedes en Chile. Y después vamos a ver aquí al viejo de la clase, ya, cómo estamos, ya. Entonces, recordemos que uno puede seleccionar varios parámetros aquí, y el gráfico va a ir cambiando. Entonces nos vamos a ir fijando básicamente en 2.1. Bueno, aquí está súper general, dice ischemic heart disease, enfermedad del corazón ischémico que tiene que ver con falta de irrigación a la musculatura cardíaca, y eso es asociado a las llamadas enfermedades de tipo coronaria, es decir, de interrupción de los vasos que irrigan el miocardio. Y hay otro que también es importante acá, es el llamado stroke en inglés, que en español es accidente cerebrovascular, que también es un problema, hablamos de eso en una clase pasada, pero que también tiene una correlación en el caso de las causas que generan muerte, ya. Vamos a seleccionar las muertes, ya, este gráfico se actualiza, y no nos interesa la cosa global, vamos a ir a buscar a Chile acá, que ya habíamos visto en una ocasión anterior, que son de los pocos países donde hay estadística desde hace mucho tiempo. Latinoamérica, México, México, yo creo que me lo pasé, a ver, Latinoamérica y el Caribe, creo que por algún motivo esta está en otra categoría, a ver, no, esta es Europa, a ver, si no sé por qué está por acá Sudamérica, ya, Chile, ok. Entonces, primero veamos el panorama general, ya, entonces aquí está seleccionado todos los rangos de edad, y vámonos al rango de edad, que es súper amplio, ya, en que usted está, ya, yo debo confesar que yo ya estoy fuera de este rango, entre 15 y 49 años, ya, yo ya dije eso el año pasado. Bueno, entonces, ¿qué estamos visualizando? Estamos visualizando las muertes en Chile, el año 2019, ya, en el rango de edad de 15 a 49 años, y hombres como mujeres. Entonces, si uno se para acá, sobre el tipo de enfermedades cardiovasculares, el total de muerte representado aquí es el 4,62% de todas estas causas que están puestas acá, el accidente cerebrovascular, el 3,9, un poquito menos, ya, como aquí están hombres y mujeres, una causa importante de muerte, eso ya lo vimos cuando vimos cáncer, es el cáncer de mamario, ya, súper importante el caso de las mujeres, por eso es súper importante su prevención, ya. Este año 2019, veamos el caso de los hombres, ya, en el caso de los hombres, sube a 5.45% en este rango etario, ya, el accidente cerebrovascular, un poco, se mantiene prácticamente igual, era 3.9, creo que el otro, ya. Bueno, vamos al caso de las mujeres. Claro, si se fijan en este rango de edad, aquí, en el sentido, el tema de la, de la acción protectiva de los estrógenos, es muy bajo, ya, es el 2.7% de los, de los totales, y aquí ustedes pueden ver cómo cambió el gráfico, y se agrandó mucho el cáncer mamario, que es súper importante dentro de las muertes totales, también acá hay cáncer uterino, también, súper importante, ya, cáncer ovárico, ya, o sea, es muy importante esto en el caso de las mujeres, pero, como lo preguntó la compañera hace un rato, no hay mucho que preocuparse del corazón, digamos, hasta la, hasta la mera pausa. Ya, veamos qué pasa ahora con, con un rango de edad más cercano al mío, ya, aquí, voy a recibir mis malas noticias, vámonos acá, vámonos a hombres, ya, entonces, aquí, fíjense, el tremendo salto, respecto a las muertes totales, un 13.11% respecto a las muertes totales, es un salto como de 10 veces, con respecto a los números que habíamos visto, se juntamos eso también con los accidentes cerebrovasculares, vamos a ver qué pasa con el caso de las mujeres, ya, aumenta bastante el, el caso de las enfermedades cardiovasculares, y también aumenta bastante el caso de los accidentes cerebrovasculares, ya, de hecho, yo diría que, prácticamente supera, si lo vemos como un mapa, en importancia respecto a los cánceres que habíamos visto, hace un rato. Ok, aquí, la gracia de este, por eso me gusta mostrarles esta herramienta, de hecho, para que vean la, yo espero que esto, una de las lecciones que saquemos de la pandemia, o sea, el poder disponer de datos, ya, es muy útil esto para, para estudiar, para estudiar, y hacer un poquito de epidemiología con ustedes. Entonces, una de las cosas que permite esto, ah, perdón, la que le iba a contar, cuando estuve buscando datos actualizados de enfermedades cardiovasculares en Chile, encontré esa información del DEIS, esos gráficos que les mostré, y curiosamente dentro de la referencia, de, de dónde se obtienen los datos, estaba esto, ya, así que como que uno se da la vuelta a hacer lo mismo, siempre llega esto, ya, bueno, entonces lo que, a lo que iba a ir yo, bueno, hablamos de factores de riesgo, que van a incidir sobre esto, entonces vamos, a, a volver al rango etario de ustedes, ya, vamos a hablar de ustedes más que nada, no tanto de, de, de mí, lo que haya pasado conmigo, ya estoy jodido ya, y vamos a ver, vamos a dejarlo en mujeres, vamos a ver, y aquí, si no me equivoco, aquí vamos a correlacionar, ahora la, los factores de riesgo, que dan cuenta de esas enfermedades, ya, para que se carguen los datos, ya, entonces, ¿cómo se lee esto? eh, los factores de riesgo, que aquí hay una lista de factores de riesgo, que vamos a seleccionar, y, 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 el factor que se está graficando son las muertes, ya, entonces, eh, aquí, lo que, lo que quiere mostrar, eh, el, eh, se, se fijan que ahora las cajitas, tienen, tienen, una, una zona sombrera azul, eso quiere decir, eh, es decir, qué porcentaje, eh, es atribuible al factor de riesgo, que nosotros vamos a ver dentro de ese conjunto de muertes, ¿no? fíjense que interesante, entonces, vamos a irnos a algo que, vamos a tirar al tiro aquí, contra los que fuman en este curso, ¿ya? Vamos a buscar el tabaquismo, a ver qué tanto contribuye, mujeres, recordemos, en el rango de ustedes, eh, y vamos a buscar tabaquismo, a ver, aquí hay una lista como súper larga, a polución del aire, ya, riesgos conductuales, tabaco, ya, eh, mira, aquí está interesante, dentro del tabaco está, eh, el fumar, el fumador, el masticar tabaco, una, que no existía mucho aquí en Chile, ¿ya? Y que, de hecho, ciertos inmigrantes, me parece que los venezolanos tienen la costumbre de masticar tabaco, y eso ha llegado aquí a Chile, a alguien que sea aquí venezolano o inmigrante me puede corregir, y, eh, como, eh, fumador de segunda mano, quiere decir, fumador, sí, oye, entonces vamos a ver, eh, el tabaquismo de fumar, a ver, ¿qué porcentaje de las muertes, en el rango de ustedes, es importante el tabaquismo? Y, veamos, en el caso de las muertes relacionadas con, eh, enfermedades cardiovasculares, es, alrededor de un 50%, ¿ya? Un factor súper importante. A ver, eso, eso para las mujeres, ¿qué pasa con los hombres? Vamos a cambiar aquí. En el caso de los hombres, es un 44.7, ya interesante para, prácticamente el mismo, o sea, eh, de las muertes que se llegan a producir dentro del rango de edad de ustedes, cerca del 50% de las muertes, son atribuibles, las muertes por enfermedades cardiovasculares, son atribuibles, a este factor de riesgo que es el tabaquismo. Súper importante, ¿ya? Eh, ya, por curiosidad, va a ver el rango del profesor, ¿ya? El tabaquismo. Y es, eh, baja, interesante, tal vez porque ya se murió la gente, antes de llegar a esta edad. Ya. Sí, volvemos al rango de ustedes. Ya, otro rango, otro factor importante, es la hipertensión. ¿Ya? Vamos a ver dentro de este porcentaje, tenemos, entonces, nuestra idea del tabaquismo, el rol del 50%. Ahora vamos a la hipertensión. Riesgo de la dieta. Riesgos metabólicos. ¿Ya? Entonces, creo que está antes, ¿ya? Mmm, ups. Riesgos ocupacionales. Ehm, uso de alcohol. Aquí. Ah, ajá, bueno, no. Aquí. Hasta presión sí. Ya. Casi lo. Ya no lo había visto. Aquí está el colesterol LDL, esa también lo vamos a ver. Ya. Hipertensión. Ya, en el caso de los hombres, en el rango de edad de ustedes, es, eh, cincuenta y tres por ciento. ¿Ya? Oye, pero profe, pero como si sumo cincuenta y tres más cincuenta, me da ciento tres. no. No. Obviamente que hay ocurrencia de, hay, por decirlo así, como comorbilidad. Esa ocurrencia de varios factores de riesgo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí no sabemos bien el, 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 tanto de uno, de uno u otro. ¿Ya? Que puede haber presencia de ambos factores de riesgo. Entonces, cincuenta por ciento, ¿Ya? En el caso de la presión arterial alta, en el caso de las mujeres, intuyo que es menos. Ah, por supuesto, mucho menos. Un factor del cuarenta por ciento. ¿Ya? Y recordemos que, eh, la cantidad de muertes asociadas en este rango de edad por, eh, enfermedades cardiovasculares, por el tema de los, de los estrógenos, son un factor protectivo. ¿Ya? Ok. Y el último factor de riesgo, para que no nos, que no estemos tan embelesados en esto. Eh, vamos a, vamos a buscar esta diabetes aquí. ¿Ya? Porque eso es algo importante. Eh, esto sería como trastorno metabólico. Debe estar abajo, parece. High, ah, la glucosa, eso es. Eh, la glucosa en, en ayunas, ¿Ya? La glucosa en el plasma en ayunas. El fasting es, 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 ayunar. Entonces, aquí ya estamos hablando de diabetes. Entonces, en el caso de las mujeres, eh, fíjense que es bastante bajo. ¿Ya? Eh, ya es bajo la cantidad de muertes, eh, asociada al, a las enfermedades cardiovasculares. Eh, y en el caso de los hombres, en este rango de edad, también es bajo en este caso del rango de edad. Ahora, como la diabetes es una enfermedad crónica, no es probable que en edad más alta, vamos a ver inmediatamente, esto aumente. En el caso de los hombres, claro, aumenta bastante. Un 32%, bueno, conjuntamente que aumenta, eh, en este rango etario, las enfermedades cardiovasculares, la muerte por enfermedades cardiovasculares, también aumenta, cuando el factor de riesgo es la diabetes. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres, ¿Ya? 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 Bueno, entonces, eso ha sido nuestra, interfase, digamos, epidemiológica de jugar con los datos, y aprender un poco. ¿Ya? Volvamos al tema de la clase. Bueno, este es el tema de la clase, pero, ah. Entonces, muchas gracias a este sitio web, nos permite, ver, la prevalencia de los factores de riesgo, de enfermedades cardiovasculares, ¿Ya? Gracias a este sitio web.